Hola y bienvenidos a 100 de cine, esta es la toma 5.98, semana en la que conoceremos mi vida con Amanda, veremos a Vince Vaughn y Bill Gibson llenos de acción en Drageta Cross Concrete y entre el mucho cine argentino nuevo, destaca La Corazonada. ¿Qué pasa? Quiero ver a mamá. ¿Cómo es posible semejante barbaridad? No sé qué vamos a hacer, qué será de nosotros. Tengo miedo. Jurídicamente puede ser su tutor. Nunca me había imaginado, en fin, creando a mi sobrina. ¿Dónde está el cepillo de mamá? No estás en tu casa. Y ese tampoco es tu cepillo. Tengo una razón. Tengo una razón. Tengo un par de estas cosas, y tú estás ahí con un partner que es 20 años más joven que tú. Sí, Anthony tiene un moutho con su propio engine, pero es solid. Estoy pensando en el tipo de futuro que puedo ofrecer a mi amiga. Pops, there's a yesterday que no es worth words. Good heavens, and praise be to him. Tu absence fue a weight upon us. Thank you, Mr. Edmonton. I don't like doing things with so many question marks everywhere. Sus errativas, la altura del cuello. No hay material genético debajo de las uñas. ¿Qué tiene en la cabeza? Odio. Amor. Me están pidiendo que espía a Francisco Juanes. ¿Qué querés? La verdad. La verdad. Juan lo bebé. ¿Es su hijo? Me lo mataron, ¿sabes? Si a mí me llegara a pasar algo así con alguien de mi familia, yo también querría vengarme. ¿Viste vos? Pero difícil que de guardo. You worked visit me. I know you were really bummed about that. You left home just as soon as you could. You couldn't have left any faster. You don't even talk to your own family anymore. So stop telling me what I should do. I spoke with Carly and I think she's still on the market. So then why did you call me today? Why are we doing this? I just want to see you one last time. When you have somebody who's that focused and knows their own mind, it's kind of like you get to guide them. But you don't get to direct them. I would love for Nemez to just be able to not have to explain why he's wearing lipstick or like why he's got nail polish on or just to hang out with kids who totally get each other. You know, some kids just don't understand where he's coming from and that's okay. But to find kids who don't know what should I believe, I choose to believe a stranger. You know, I'm not a backpacker. I want to look for something. Something called Blue Tears. Now, I have that feeling about all the place with beautiful names. The Blue Tears. You are the victim of fake facts, my French friend. Black, black hat, black hat. Amorá conmigo Dale No quería llamar la atención Pero el teléfono no paraba de sonar Y llega este tipo Donde yo estaba Y me di vuelta Y de la nada saqué la pierna y se tropezó Sí, la gente se tiró al piso Unas señoras empezaron a gritar Sí, fue impactante porque ¿Y vos qué estudiaste? Yo soy actriz Ah, mirá ¿Y pero qué haces? Y actúo A mí me pareció verte cara conocida ¿Y ese bebé? No es mía La encontré en la calle Le salvé la vida Puedo quedarme el tipo que quieras No hay problema No creo que te necesite más de una semana Cuando acabe octubre Me voy con mi plaza Y a la mierda, Lima ¿Por qué no me voy? Sí, me voy con mi plaza No sé, me voy conmigo 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 de la saga torrente. Os dejamos con una pincelada de sus cinco películas y nos vemos en la próxima toma. Otros hombres. ¡Pues, chavalín! ¿Que no te interesa esto que estoy diciendo o qué? A ver, ¿tú qué sabes hacer? Bueno, yo soy un experto en 007. ¿Y eso qué es? ¿Teléfono erótico? Hombre, no. El superespía. Que sí, Hans Bond. El número uno. Bueno, después de mí. Porque yo he trabajado para la CIA. Ya lo dije. Y es el novio de mi prima. Se lo tengo dicho. La última hay que tomársela en casa. Que si no, no se llega. Paco, ahí pongo un zombito de naranja. Venga, marchando. Pero natural. Hombre, por favor. ¿Qué pasa? ¿Te molesta? Claro que molesta, no lo ve. Señora, ¿le estoy molestando? Oiga, con mi mujer no se meta, eh. Contigo no estoy hablando. Señora, le he ofendido yo. Le falta hasta el respeto. Le molesto de verdad. Es usted guapísima, señora. Buah. Ponte ahí. Ponte esto en la cabeza. Muy bien. Así. Ahora no te muevas ni un milímetro. ¿Qué clase de técnico? Así, ingenera. Tecnician para todo, lo llamamos. ¿Es de confianza? No. Es el paro del butanero. ¿Butanero? General Martín Lafuente, butanero en Gas Madrid tres años, en Gas España seis años, y con el servicio militar cumplido en Merillac. ¿El butanero que usted pidió en la lista, señor Marshall? Nos ha costado, pero... ¡Butronero! Dije que necesitábamos un butonero para hacer un butron, you fucking idiots. ¿Señor Torrente? Creo que no lo está ensurpando, eh. Eh, sí. La verdad es que no está contento. O sea, ya pasa. Esto no va a funcionar. ¡Vamos, vamos, vamos! Tranquilo. Un poco de... ¡Aquí está mal! ¡Aquí está mal! ¡Aquí está mal! ¡Aquí está mal!